Hola usuarios del YouTube, vamos a la siguiente parte de esta guía derrotando a Slashman Si es vamos a derrotar a Slashman, o este guan se ve distinto en el guan se ve más feo Bueno, ya que tenemos el arma de hielo para derrotarlo Le voy a admitir, esta es la primera vez que juego la versión de SNES Así que las cosas que vea de aquí en adelante por eso me sorprenden así Bien, bien, vamos, vamos conchetumare La guá estuvo cerca pero no me quiero arriesgar, si tenemos la posibilidad de usar jet, bueno, usémoslo Conchetumare, bueno, pero culiao, ah, de veras que tenemos esto, que me he olvidado Es que contamos todas las letras, tenemos el adaptador Así es, el adaptador Dinosaurio, conchetumare, bueno, subamos Así es, ahora que tenemos el rush jet Creo que así se llama, ¿no? Ah, no, el es adaptador Bueno Este arma, esta herramienta es de mucha ayuda ya que nos da la posibilidad de dar un doble salto Ahora Ah, mierda, levántate Vamos Escuches tu marica si me caigo Bien, bien, bien Creo que había algo por acá Bien Bueno, no sé que había más por allá Bueno, ahora vamos a briguar Nada Pasamos por arriba Conchetumare, un dinosaurio del mal La, 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 la Conchetumare, un dinosaurio del mal Toma Oh, mierda, mierda Oh, mierda, cagó Mucho mal Oh, el culiao Oh, el buen papero Oh, el culiao Take it Bien Bien, bueno Así vamos Bueno, aquí Escuches tu marica si le disparas el panal Disparar el panal no es buena idea Sentido común, cabrón Sentido común Oh, abejas culiado, weón No Si Ya, abejas culiado, eh Ya, vos, vengan los coches su madre Ya, vos, mierda Venga, vengan Vengan los coches su madre, weón Coches su madre Puta, no me dan ni una weá, weón Vos, dame algo No, no me dan nada, weón Vene, vene, vene Ya Cuidado con estos dinosaurios culiados Son muy rápidos Que quitan Creo que quitan mucho Bueno, a veces no lo voy a alcanzar a matar Vamos Ya No sé si enfrentar Enfrentémoslo, weón Que le raja ya Vamos, weón, vamos, vamos Vamos, que se puede, weón Ahí viene el jefe Vamos, weón Hay que esquivar esta guas que tira Creo que caga el weón Está cagando el culiado Se va a lanzar Ya Aquí hay que cagar el culiado Ahora, coches su madre Tampoco la pueden pisar Porque si no quedan pegados en el piso O sea, no les puede caer Ni les puede pisar Coches su madre Salte mal Coches su... Mierda Casi, casi, casi Vamos No, la cagué, weón No, coches su madre Bien, coches su madre Uh, en todo cerca Wee, wee Ya Uh, bien Bien, bien Obtenemos el arma de... de 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 el slash clove puede parecer una mierda pero es bastante útil para el siguiente jefe y así el password y así terminamos la siguiente parte de esta guía espero que les haya gustado usuarios adiós